El Espíritu Santo Soy Jimmy Sáenz, soy reciclador de oficio Soy el gerente representante de la asociación recicladora Arial Soy uno de los miembros fundadores de la asociación Buenos días Jimmy Buenos días mi niña, ¿cómo les acabo de ir? Bien No, para mí esto es un trabajo muy agradable Para mí es el amor de mi vida A esto le pongo el alma De reducir volumen, de reducir espacios Me inventé esa máquina Y es a colocar el cartón bien tendido Para que no ocupe espacio Y lo apretamos hasta donde más se pueda Lo dejamos un ratico que se comprima Que reduzca volumen Y volvemos Es demasiado el esfuerzo que uno tiene que hacerle Y es muy poquito lo que uno reduce En la máquina actual de la asociación Nos estamos demorando una hora En armar una paca de 70 kilos Mientras que con la máquina industrial Nos demoraríamos una hora O menos apretando 300, 400 kilos Bueno, las dificultades que nosotros tenemos En la bodega Primero que todo El espacio es muy pequeño En este caso necesitaríamos baños Necesitaríamos piso Necesitaríamos una oficina Nosotros también estamos trabajando incómodamente Porque nos haría falta un camioncito Para transportar nuestro material Y toda la infraestructura Que nuestra asociación la requiere Aquí tenemos 5.6 De esto depende el futuro de mis hijos Y mi futuro Entonces si yo le pongo el amor El alma a mi trabajo Yo sé que mis hijos Y mi familia va a salir adelante Porque con esto Es lo que yo Les doy de comer a mis hijos